Bacatá Estéreo, noventa y cuatro punto cuatro FM, la radio que te pertenece. Saludar también a nuestro invitado que también es parte de el tema de este proceso juvenil, Raúl Nieto, ese de los candidatos que están en estas elecciones. Raúl, con los buenos días y cuéntenos cómo va este proceso. Primeramente, mucho gusto, mi nombre es Raúl Nieto, joven del municipio de Rosal, Cundinamarca, soy perteneciente de la plataforma de Juventudes, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca y líder pues de grupo juvenil a nivel Cundinamarca. ¿Qué hace un consejero de Juventudes? Básicamente somos veedores en cuanto a todo lo relacionado con políticas en pro de la juventud, también tenemos el beneficio de desarrollar estas mismas políticas en beneficio pues de de nuestra juventud y de la comunidad de los municipios del país. ¿Qué van en el proceso, Raúl, hasta el momento ustedes que están en el Rosal? En este momento se están realizando pues apenas las inscripciones para listas independientes, el plazo era hasta el 28 del mes pasado, hasta el 28 de este mes de agosto están las inscripciones para partidos u organizaciones independientes, las elecciones son el 28 de noviembre a nivel nacional. Bueno, listo, perfecto. Bueno, Raúl, cuéntenos, ¿qué políticas públicas existen para apoyar a los consejos juveniles, Raúl? Bueno, aparte de esta que se aprobó que es el consejo de juventudes, existen varios mecanismos, pues ya va más enfocado de pronto a la ciudad donde uno se encuentra ubicado, ¿no? O departamento, municipio, en el cual pues digamos acá en Cundinamarca, o sea, hay varios procesos de selección y de apoyo a las juventudes y entidades como las plataformas juveniles que son las que nos permiten desarrollar y gestionar proyectos, así como proyectos como los bancos de iniciativas de juventudes que lo otorga también la gobernación de Cundinamarca, que es para apoyar los emprendimientos y para darle voz y también voto a la juventud. Perfecto, perfecto. Mire, a propósito del tema, ¿qué proyectos está proponiendo usted allá desde el Rosal? Culturales, nosotros tenemos unos espacios públicos, los cuales no están estimados dentro del EOT de nuestro municipio actual, el objetivo es proyectarlos para que se adecuen como espacios turísticos y culturales del municipio, para que así mismo se les pasen dar un presupuesto y estos mismos puedan tener un mejor mantenimiento para la participación de entidades independientes o grupos juveniles independientes que hacen uso de estos. Independientemente yo trabajo con una cultura que se llama el freestyle batallas de rap, pertenece pues a todo lo cultural y el objetivo es fortalecerlo en el municipio de Cundinamarca, en varias organizaciones, ya existen varios líderes, el objetivo es unificarlo y volverlo pues ya un tema más legal y de participación más a la mano de cualquier joven de los diferentes municipios. Perfecto, pues Raúl, consejero, ojalá éxitos a usted hermano ahí en esa campaña que está haciendo mucho éxito, ojalá que salgan muchachos emprendedores como ustedes, así que gracias por estar en Bacatasterio, buenos días. Un saludo a Bacatasterio, gracias por escucharnos a los jóvenes y espero volvernos a ver pronto a puertas de las elecciones del Consejo de Juventud. Perfecto, señor, hacemos cambio ahora. Bacatasterio, 94.4 FM, la radio que te pertenece.